Mi vida ha sido pues dura se puede decir, al inicio pues yo trabaja en el campo con mi padre en la agricultura, cultivamos papas, empecé a montar en bicicleta a los 17 años, pues logré comprar mi primera bicicleta con el trabajo en el campo, también estudiaba pues el bachillerato en mi pueblo y un primo hacía bicicleta de ruta y de ahí, pues él me inculcó como esta pasión y yo la seguí y ha sido pues una carrera muy larga pero también productiva, ¿no? Yo soy Héctor Leonardo Paez León, yo cuando hago los autógrafos pongo Leo Paez, entonces pues es como mí, se puede conocer también León como así como un león, un león fuerte de las montañas de Colombia, Lion Strong. A Europa llegué en el 2004 y de ahí en adelante, el año siguiente logré encontrar un equipo italiano que me tendió las manos y pues desde allí he tenido pues un gran desempeño. Estaba muy motivado, si todas las carreras que hacía pues me iba muy bien, tuve pues bastantes victorias, tenía la, el mundial era en Italia, entonces pues prácticamente se puede decir que jugaba en casa, entonces pues quería ganarlo. Estaba muy preparado y pues al inicio de la carrera tuve un percance mecánico que me hizo perder tiempo y bueno de ahí pues seguí, seguí motivado y el año pasado pues que no me daban como favorito, era un recorrido muy técnico pero, pero lo logré. Bueno, regresar a Colombia después de ganar el mundial ha sido pues una, pues una experiencia muy bonita porque pues la gente muy contenta, me esperaba y pasamos un momento agradable, pues sí, como decía, compromisos, fotos, la familia de Montambay en Colombia me acogió muy bien y pues muy contentos del resultado, sí. En Caneropa pues tengo la, la decisión de usar las dos bicicletas, eh, lo hago de acuerdo al terreno, de acuerdo pues a la carrera, eh, donde hay bastante subida prefiero la XTC, pero eh, la mayoría del tiempo uso más la, la Anten, porque pues como digo me, me da más seguridad bajando y en bastantes terrenos sobre todo rocosos y eso me ha hecho mejor. Este año pues estoy muy, muy motivado, muy, muy orgulloso, sobre todo porque llevo la camiseta de campeón del mundo y sobre todo que me siento muy bien con la, con la bicicleta Jayan y esperamos hacer buenas cosas este año.